Arena está nuevamente en el ojo del huracán tras el retiro de la reelección como candidatos a diputados de Johnny Reitzol y Juan Valiente. Los opositores han aprovechado las circunstancias para realizar diferentes opiniones de la segunda fuerza política de El Salvador. Es por eso que el director departamental de Sonsonate por el partido tricolor brindó su opinión. Bueno, no es tan así. Entiendo que ellos están molestos porque uno de ellos sí fue excluido del proceso y la otra persona fue colocada como participante, pero con un cargo de propietaria. No es que se fue, se quitó. Aquí definitivamente tenemos nosotros normas institucionales en donde cada uno de nosotros es voluntario estar bajo esta bandera, bajo este tricolor y bajo los principios, los ideales del partido. Además de eso, respetando las leyes nacionales, los estatutos del partido y los reglamentos del partido. Ayer medios de comunicación del país utilizaron palabras del presidente del COENA como títulos donde aseguró que lo acompañaba a él un gran equipo con el cual sacarían adelante al país y no con dos diputados. Esto lo mencionó al inicio de la conferencia de prensa que brindó. Es correcto. Usted pudo haber visto en su conferencia de prensa que definitivamente el presidente está llamando a la unidad y definitivamente no vamos a someternos a ninguna situación que contravenga los estatutos, que contravenga los reglamentos de un proceso. Esto está manchando, adrede, un proceso exitoso de elecciones internas. Para muchos salvadoreños quienes han comentado en las diferentes redes sociales, el partido tricolor se derrumba. En él no existe la democracia. Ante estos comentarios quisimos preguntarle al director si en realidad seguiría teniendo credibilidad el partido. Creo que podría en un momento inmediato tal vez por la confusión y la falta de aclaración podría que en estos días bajara. Pero cuando la gente se entere de los motivos, las causas como se dio hoy en la conferencia de prensa, definitivamente yo no creo. Yo creo que nos va a fortalecer porque nadie puede tener en su seno a gente que está violando las normas, las reglas institucionales del partido y principalmente las normas de principios y valores del partido. No creo que la gente, el ortodoxo de FMLN, el izquierdista, nunca va a votar por arena. La ciudadanía honrada y honesta definitivamente es la que decidirá en el 2018 y decidirá en el 2019. Al mismo tiempo, tanto Juan Valiente como Johnny Sol dijeron a los periodistas que el hecho que ellos hayan abandonado sus aspiraciones de buscar un nuevo periodo en la Asamblea Legislativa, el partido arena no se estaba librando de ellos. Adriana Andino, TBS Noticias.